Bienvenidos a Riazor Televisión. Ambos gallegos, ambos de Coruña, pasean su deportivismo por todo el mundo. Uno de ellos, de los españoles más reconocidos en el póker internacional. Esto de las cartas lo lleva en la sangre. Tanto su padre como su hermana juegan y tienen un gran prestigio. Con nosotros está Juan Maceiras, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Junto a él está Alfonso Cardalda, jugador profesional de póker y profesor de Póker Stars. Muchas gracias Alfonso por venir. Muchas gracias a ti Dani. La primera pregunta es obligada, sobre todo para esa gente que está en sus casas y no conoce tanto este juego. Juan, ¿se puede vivir del póker? A ver, es complicado. No es como la gente se piensa, pero esto es como todo. Claro que se puede vivir. Es como si un día como hoy me dices, ¿se puede vivir de la construcción? Pues habrá quien vive de la construcción. Esto es como todo. Tienes que ser bueno, tienes que coger un momento oportuno, estar en el sitio adecuado, en el lugar adecuado y en el momento adecuado. Yo, gracias a Dios, puedo decir que vivo de esto y vivo bien, pero bueno, habrá gente que también mal vive o gente que lo haya intentado y tuvo que retirarse porque no fue capaz de poder vivir de esto. Pero bueno, yo, gracias a Dios, toco madera y estoy contento y orgulloso de poder decir que sí. Alfonso, dicen que el póker presencial es muy diferente del póker online, que se juega por internet. ¿Qué características podrías diferenciar entre uno y otro? Bueno, principalmente la diferencia que hay entre póker online y póker en vivo es que tú online vas a jugar un número de manos mayor. ¿Por qué? Porque tú en un torneo presencial hay un croupier, se reparte de manera física y online, pues el dealer es, evidentemente, es digital. Tú vas a jugar muchas más manos por minuto, con lo cual, pues a la larga, eso beneficia bastante al jugador. Juan, tú que dominas ambos registros, ¿cuál dirías que es más complicado? Bueno, yo, claro, es que hay gente que le gusta más el online y que tiene sus beneficios online y otra gente que tiene sus beneficios en vivo. Yo tengo que decir que donde yo genero la gran parte de mis beneficios es en el póker en vivo. El póker online me gusta porque puedo practicarlo desde mi casa, tranquilo, no tengo que alejarme de mi familia, de mis amigos y entonces también lo practico. Pero bueno, desgraciadamente no se me da tan bien como el póker en vivo. Alfonso, hasta donde sea, os conocéis ambos desde hace años, sois amigos y os habéis enfrentado juntos. ¿Qué es más divertido, jugar una partida contra desconocidos en torneo o jugar una partida entre amigos? Realmente siempre va a ser mucho más divertido jugar entre amigos, porque bueno, es un juego mucho más distendido. Aunque realmente a mí no me gustan tanto las partidas entre los amigos como cuando vas realmente a trabajar, a jugar un torneo. Porque siempre cuando estás con amigos el juego es de otra manera, ¿no? Cuando estás jugando un torneo tú realmente estás sentado con un fin que es ganar ese torneo. Vas a estar analizando mucho los movimientos de los jugadores. De ahí también es una diferencia entre el póker online y el póker en vivo. El póker en vivo te vas a centrar mucho en los movimientos, en los gestos que hacen los jugadores. Y realmente vas a buscar esa información que te da mayores. A mí me gusta jugar los torneos en donde no me conoce nadie. Como decía, os habéis enfrentado y habéis jugado juntos varias veces. ¿Hay alguna anécdota curiosa o graciosa que os haya pasado en partida? Bueno, yo haciendo así un poquito de memoria, yo creo que solo coincidimos en una mesa una vez que fue en Portugal. En Portugal, en España. En un torneo. Y bueno, fue digamos que gracioso para nosotros, para el sujeto en cuestión. El portugués no le hizo mucho chiste, la verdad. Y bueno, fue una situación en la que yo estaba corto de fichas, me muevo el in, y el tío se puso a pensar. Y Alfonso sí, que estaba en la misma mesa, cerca, en el asiento pegado al portugués, le estaba diciendo... Uy, este cuando mete lleva, así en plan por lo bajo para... Cuidado que va cargado. Alfonso me conoce, llamo Fon porque le llamo Fon. Pero bueno, Alfonso me conoce y sabe, él vio que yo ahí llevaba poca cosa, que no llevaba maté. Entonces intentó que el otro se tirara. Y le empezó a decir, no, cuidado que va cargado, cuidado que lleva. Y el tío al final decidió foldear la mano. Y gracias a Dios, yo llevaba 6-3, me parece que era una cosa así. Y él se tiró de asjota, por ejemplo. Y luego, bueno, poco después me volví a envidar. Y el tío ya, como se había quedado bastante cabrado, decidió pagarme esa vez. Pero yo esa vez llevaba dos ases. Y entonces, se fue eliminado del torneo. Y bueno, la verdad que no, si nos ve ahora no creo que nos invita un cubata. No, pero tuvo mucha gracia la situación. Porque además Juan estaba muy, muy, muy corto de fichas. Justo lo cambiaron de mesa. Vino para mi mesa. Yo estaba en la cía pequeña y el otro rival estaba en la cía grande cuando él se restó. Y yo veía que el tío miraba las cartas y se lo pensaba bastante. Yo miraba para Juan, yo ya vi la cara de Juan que dije, bueno, aquí vamos bastante mal. Yo le decía, cuidado con español, con español va y fuerte, ¿eh? Con español va y fuerte. El tío pensaba, no te quedan muchas fichas, debían de ser 15 ciegas o así. Un poquito, un poquito. Cuidado que va fuerte, cuidado que va fuerte. Y dice, bueno, yo foldé, yo foldé. Y cuando lleva la vuelta a las Jota, eso fue increíble. Ahora me gustaría que me dijerais una virtud del uno o del otro. Empezamos por ti. ¿Qué virtud y qué defecto sacarías de Juan? A ver, yo sinceramente, para mí Juan es uno de los mejores jugadores que hay aquí en España. Es un jugador que sabe leer muy bien las mesas, sabe diferenciar muy bien las distintas fases de los torneos. Y eso le da un beneficio sobre el resto de los jugadores. No es un jugador que, ahora sí que ya podríamos hablar, la parte mala que puede tener o la pega que se le puede dar. Que es un jugador que siempre va a jugar botes muy grandes en determinados momentos del torneo. Lo que le va a dar la opción, o bien de ponerse chip leader, o bien como pasa muchas veces, de irnos a la calle. Juan, ¿qué defecto destacarías y qué defecto también destacarías de Alfonso? Bueno, yo cuando hablo con Alfonso, muchas veces le digo que a mí me gustaría tener la capacidad de aprendizaje que tiene él. Porque es una persona que aprende muy rápido. Él empezó años más tarde que yo y se le ve que coge las cosas muy rápido, presta atención al momento. Lo que gente puede necesitar meses para aprenderlo, pues él lo coge con muchísima más antelación que una persona normal. Entonces yo creo que eso es una virtud muy importante para el póker, que es un juego que está evolucionando constantemente, nunca para. Y bueno, si tengo que decir algún defecto, pues no sé, diría por lo poco que sé, por lo poco que coincidí con él en las mesas, que un poquito más de sangre fría le puede venir bien en ciertos momentos. Pero eso se coge a medida que vas jugando más torneos y más torneos, vas viviendo las experiencias y vas asimilando las reacciones de la gente y las situaciones de los torneos. Me quedo contigo, Juan. Se te vio en repetidas ocasiones mostrar tu deportivismo, en diferentes ocasiones mostrando la camiseta del deportivo. La última vez se comentó mucho en el EPT de Madrid, de este año o el año pasado. ¿Desde cuándo eres seguidor del deportivo? Yo de toda la vida, claro. Yo siempre jugué al fútbol, de hecho jugué en las categorías inferiores del deportivo, en juveniles. Y claro, yo soy de Coruña y siempre me gustó que el deportivo ganara, eso es, vamos, novedad. Entonces, bueno, estaba en Madrid, sé que iba a ser un evento televisado a nivel nacional y creí oportuno manifestar el deportivismo y el apoyo al deportivo en esa situación. Alfonso, tú también eres de Coruña, me imagino que también seguidor deportivista. Soy totalmente seguidor del Deport, desde hace muchos años. Ahora tenemos que hacer todos una piña porque tenemos que volver a la categoría de oro. Pero realmente, para cualquier Coruña es un orgullo tener un equipo como el Deportivo y nosotros, yo en concreto, estamos con el tema del póker siempre viajando. A cualquier parte del mundo que vayas, te pregunta de dónde eres, dices que eres español, dices que eres de la Coruña. Siempre, siempre te van a relacionar con el Deportivo de la Coruña porque, como tú bien sabes, ha hecho gestas en Europa impresionantes. Muchas veces estáis fuera, ¿podéis seguirlo a la distancia? ¿Cómo lo seguís? ¿A través de páginas de internet? ¿A través de...? Sí, hoy por hoy con las nuevas tecnologías... A través de internet puedes ver el partido en cualquier canal. A lo mejor no lo encuentras en español ni en inglés, pero vamos, puedes verlo sin problemas el partido. Es fundamental cuando estás fuera de casa, tener al Deportiviño y saber cómo están los resultados de tu equipo. Siempre es una buena alegría, a ver si gana. ¿Y cómo es ver al Deport en segunda, después de tantos años? Es duro, es duro, pero bueno, hay que ser realistas, ¿sabes? Somos una ciudad pequeña, todos somos conscientes del problema económico que atraviesa el Deportivo. Y bueno, pues bastante han hecho los jugadores manteniéndose en Primera tantos años seguidos y bastante han hecho dándonos las alegrías que ya nos han dado. Entonces, bueno, yo creo que esto es parte de la historia y dentro de unos años, cuando volvamos a Primera, pues lo recordaremos con orgullo el haber sido capaces de levantar la cabeza cuando nos hundimos. Como unos aficionados más, ¿de quién pensáis que es la culpa del desastre el año pasado? ¿De la directiva, del entrenador, de los jugadores? Yo creo que ha sido un cúmulo de muchas circunstancias, ¿no? Bueno, realmente la industria del fútbol ha cambiado mucho, igual que hablábamos antes del póker, que el póker está constantemente cambiando. El fútbol ha cambiado, el fútbol es un sector bastante duro, en el que la parte económica influye muchísimo. La gestión de un equipo como el Deportivo de la Colonia, no nos debemos de olvidar, que somos 250.000 habitantes, somos una ciudad pequeña, hemos estado muy arriba. Igual sí que, no sé qué dirá Juan, que él ha sido futbolista también, pero igual sí que faltó ese puntito de cordura a la hora de gestionar un momento tan dorado como el que tuvo el Deportivo. Claro, yo, a mí no me gusta culpar a nadie nunca de un fracaso, en plan, hacer un culpable concreto. Yo creo que esto ha sido un fallo grupal, ha sido un error a la hora de elaborar un proyecto, creo que viene ya de años atrás, ¿sabes? Ya veníamos jugando con fuego, todos sabíamos que el Deportivo no estaba jugando bien, que las plantillas eran muy dudosas, bueno, creo que el año anterior tampoco había buen grupo. Entonces, es un cúmulo de cosas que eso ayuda a lo que sucedió y tiene que pasar. Entonces, lo que hay que hacer ahora, pues nada, es hacer como cualquier equipo, es apoyarse a la gente joven, hacer fichajes en las posiciones que sean necesarias, no fichar por fichar, porque fichar lo que no mejore lo presente, eso es una absurdez. Entonces, hay que fichar algo que mejore lo presente, apoyarse a las categorías inferiores y con trabajo y sacrificio ser capaces de salir arriba otra vez. ¿Y cómo lo veis tras el descenso? ¿Pensáis que podrá volver en un año tras todo este apoyo? Son 24.000 los seguidores que... Realmente, el Deportivo es capaz de eso y de mucho más, como te decía antes, ya lo ha demostrado. Yo creo que aquí la ciudad es increíble. Yo hace poco estaba fuera de España y estaba viendo como todos los seguidores del Deportivo se estaban volcando en las redes sociales, mandando apoyos a todos los jugadores, desplazándose a los partidos desde fuera de Coruña. El estadio está lleno para estar en segunda, la afición se está volcando con el club y yo creo que desde aquí un forzadeport muy fuerte de todos los coruñeses y que lo vamos a conseguir este año seguro. Por último, quería referirme a ti, Juan. Lo dijiste antes, que habías jugado en las categorías inferiores del Deportivo, era un dato que quería sacar al final. Además, por lo que he podido saber, te dieron una beca para ir a jugar a Estados Unidos. ¿Cómo fue eso? Y bueno, a ver, yo cuando salí de las categorías inferiores del Deportivo me fui para el Pontevedra, que estaba en segunda vez en aquel entonces, y el Fabril estaba en tercera. Y a mí no me habían renovado y bueno, me fui para el Pontevedra, me cedieron al Porto Novo. Y digamos que bueno, que tuve un año complicado, estuve jugando en tercera y aparte era titular y jugaba todos los partidos y vamos, que se me daba bien el fútbol, se me daba muy bien. Pero bueno, lo que te estaba diciendo, tuve un año complicado y me cansé un poco de todo, me cansé de Coruña, me cansé del fútbol, me cansé un poco de todo y decidí hacer un cambio de aires. Encontré una empresa que se dedicaba a llevar jugadores al extranjero y tal, y fui a hacer un tryout que se llama. Y bueno, tuve la oferta de seis o siete universidades, no me acuerdo, y decidí irme a St. Charles, que era la de Lindenwood University. Y allí fue con la beca deportiva y nada, muy bien, muy contento, sin duda una experiencia inolvidable para mí, hice grandes amigos. ¿Y no pensaste en seguir por ese camino? Allí es que allí es distinto el fútbol, allí el fútbol universitario, allí el fútbol profesional se nutre del fútbol universitario, pero va por categorías diferentes. O sea, no es en plan que yo estoy jugando en mi universidad y me va a venir a buscar un equipo de la Major Soccer League, no va así la cosa. O sea, tú tienes que jugar en una liga concreta, que yo por ser extranjero o no llevar unos años, dos años, ya no podría acceder a ella. Entonces es otra cosa completamente diferente. Digamos que eso es un trámite para estar jugando al fútbol mientras haces una carrera y nada más, sabes, ya sabes que una vez que te vas ahí no es con intención de llegar a ser profesional en Estados Unidos. Bueno, pues aquí nos despedimos, muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros, por haber compartido vuestras vivencias, tanto del deporte como del póker y que sigáis teniendo la misma suerte y que sigáis llevando a Coruña hasta tan alto. Muchas gracias. Y a vosotros nada más, aquí nos despedimos, hasta la próxima vez aquí en las entrevistas de Riazor Televisión. Vamos a poner a Molina, vamos a poner a Molina. Seguro, yo es que a mí ya no me cogió antes, ya no lo veía. Leaño es de mi quinta. Por eso. Vamos a poner a Molina, venga, vamos a poner a Molina. Molina. Lateral derecho, Manuel Pablo, López Recarte o Escalona. A ver qué dice, a ver qué dice. Hombre, a mí me gustaba mucho el Pablo, lo que pasa es que simpatizo más con Escaloni. Es que leo, hay que poner a Escaloni, vamos a poner a Escaloni. Lateral izquierdo, Cap de Vila, Felipe Luis o Romero. Eso es complicado, eh. Ahora que hay donde estuviera Nando, eh. Donde estuviera Nando, corriendo la banda. Está Nando también, eh. Se puede ver, metemos a Nando. Metemos a Nando, que tenía mucho recorrido. No, 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 no. Nando tenía mucho recorrido. Ahí vamos. Centrales, Andrade, Jukic, Donato y Naivet. Uf. Aquí tenemos un problema. Porque estás dudando. Yo ya sé en quién te entra. Yo creo que a Jukic hay que borrarlo ya por fallar el penalti. No, Jukic era muy guay. Sí, ya lo sé, pero falló un penalti. Tendríamos dos ligas ya. Yo pondría aquí a Naivet porque era el mejor. Y hay que poner a Donatinho. Claro, también simpatizo con Andrade, que lo vemos todos los días aquí en el Dukes. Los cabs como son. Entonces, aquí simpatizamos un poco con todos. Aquí… Nos lo jugamos en flip, si quieres. Mira, a Donatinho hay que ponerlo. A Donatinho hay que ponerlo, eso por supuesto. Sí. ¿Y ahora qué? Lo ponemos en el equipo de noche. Ponemos a Andrade. Y en el equipo de los domingos por la mañana ponemos a Naivet. Ponemos a Naivet. Ahí lo tienes. Puesto de medio centro defensivo, de pivote. Ahí no digas nada más. Mauro Silva. Mauro Silva. Ya está. Interior derecho. Tenemos a Martins, Corentin Martins, Manjarín y Víctor Sánchez de Lama. Hombre… Tenemos una deuda ahí. Tenemos una deuda con el hat-trick en Balaigas. Hay que poner a Víctor. Hay que poner a Víctor de toda la vida. Había que ficharlo otra vez para llevarlo a Balaigas este año. Extremo izquierdo. Fran, Luque o Rivaldo. Uy, no me pones a Rivaldo ahí. Uy. ¿Cómo vamos a dejar a uno de esos en el banquillo? A Fran o a Rivaldo en el banquillo. Es que… Por la izquierda… Producto Gallego. Hay que poner a Fran. Producto Gallego. Por la izquierda hay que poner a Fran. Y mira que Rivaldo, pero bueno, Rivaldo fue un desertor. Rivaldo nada. Ponemos a Fran. Media punta. Ya, nada, 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 nada. Eso ya está claro. Eso ya está claro. No digas más. Yalma. Mira, Yalma ya solo, por. Los partidos contra el Celta. Collejas a Mostoboy. Collejas a Mostoboy. Collejas a… Lambreta. Nada, Pou. Yalma es un jugón. Ya más tiene que estar. Llanteros como los centrales. Los digo cuatro y elegí dos. Bebeto, Makay, Pandiani y Tristán. ¿Y Claudio Barragán? Mete a Claudio Barragán, si quieres. Bebeto ya… De Beto. Por supuesto. Hombre, Bebeto, Makay, ojo. Vaya tanque. Ojo. Vaya tanque. ¿Tú crees que volveríamos a la primera con este equipo? Hombre, con este equipo. Vamos a la primera o a la segunda. ¿A qué ponemos? A Makay, ¿no? Vamos a Makay. Bebeto, Makay, sin ninguna duda. Y ahora habrá que elegir al entrenador. ¿No? Hombre, Arsenio. ¿No se puede poner otro? Arsenio y Rureta. Arsenio. 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 A Rureta le tenemos todos mucho cariño, pero Arsenio es Arsenio. Arsenio. Bueno, la caligrafía nunca fue mi fuerte. Dibuja bien, dibuja bien. Como Nadal. otionale. Vaya tanque. Vaya tanque. Vaya tanque. Vaya tanque. Gracias.